La ley de la creche, de a los míos La ley de la creche, de los antevenidos No te duerden, no te duerden De aquí van a las leyes, de los inteligentes Siempre me les alí De la ley de la creche, de los antevenidos No te duerden, no te duerden No te duerden, no te duerden La ley de la creche, de la ley de la creche De la ley de la creche, de los antevenidos La parca viene por vos Viene por vos La parca nos perdona hoy Ya no crezco todo Y caí de lástima Busco el equilibrio Para poderse ir Libres Como ya nacen Libres Como ya nacen Que te duerden Yo te duerden Que te duerden Porque yo te duerden Yo te duerden Yo te duerden No te duerden Lo derdo Lo derdo Yo te duerden